Música Hola como estan mi nombre es Alex Vamos a dibujar nuestro personaje Primero vamos a comenzar a dibujar por aqui Su nariz, asi Por aqui vamos a dibujar su ojo De esta manera Por aqui dibujamos un circulito Y lo rellenamos, asi Por aqui vamos a dibujar otro Círculo, asi Por aqui dibujamos un circulito y lo rellenamos Ahora por aqui vamos a Bajar Y dibujar como unas Líneas en forma de curvitas Asi Por aqui tambien vamos a Bajar En forma de curvitas Y por aqui dibujamos unas curvas mas, asi Ahora por aqui vamos a dibujar una curva para dibujar su boca Asi Por aqui dibujamos una linea y por aqui otra Igual por aqui dibujamos una linea y otra asi Por aqui subimos un poquito, asi Dejamos una linea, subimos asi Y otra vez asi Ahora por aqui vamos a dibujar una curva para dibujar su brazo Por aqui dibujamos una curva para dibujar su brazo Por aqui dibujamos sus dedos, asi Es un poco tedioso este dibujo Pero no esta tan dificil Pero no esta tan dificil Ahora por aqui vamos a dibujar mas lineas para dibujar su cuerpo Asi Por aqui vamos a dibujar mas lineas para dibujar su cuerpo Y por aqui dibujar su brazo Por aqui dibujamos una linea, asi Y por aqui dibujar su dedo de esta manera Por aqui dibujamos una linea, asi Y por aquí bajamos Volvemos a subir Así de esta manera Y ahora vamos a ir bajando Por aquí buscamos dos líneas Continuamos bajando Así Por aquí bajamos su cuerpo De esta manera Ahora por aquí bajamos una corbita Y por aquí Una línea así Por aquí vamos a dibujar dos líneas Por aquí vamos a dibujar una curva En el medio Así Por aquí vamos a bajar para dibujar sus pies Bajamos un poquito más para dibujar sus dedos de esta manera Y aquí dibujamos otro Así Por aquí dibujamos una línea Por aquí dibujamos dos líneas así Y por aquí vamos a subir Por aquí bajamos para dibujar su otro pie Por aquí salimos Por aquí dibujamos sus dedos De esta manera Y aquí vamos a hacer dos líneas Y ya por aquí vamos a subir Para que termine nuestro dibujo Así Ya hemos terminado Muchísimas gracias por ver el video Hasta pronto Dolores Limp ornústrande Música Gracias por ver el video.